Esta decisión de haber sido nombrada embajadora de la buena voluntad para la UNICEF en tu país, México. Muy contenta porque desde siempre he tenido pues esa necesidad de informarme acerca de UNICEF. Yo me acuerdo que el primer comercial que vi en mi vida, yo tenía no sé, como 17, 18 años, me impactó de sobremanera y desde ahí empecé a aportar, empecé a ayudar, pero jamás me imaginé que con mi persona, o sea, con lo que yo hago, con mis plataformas sociales, con la música, con lo que yo emprenda, pueda ahora como embajadora poder ayudar a crear conciencia para todos nuestros niños. Como madre también lo que quiero es lo mejor para mis hijos y ser el mejor ejemplo para ellos. Esa es mi prioridad. Si soy yo el mejor ejemplo para ellos, ya tuve mi misión en esta vida. Y ya después si eso como segundo boomerang effect le llega a la gente, pues mejor. Y hablando de tus hijos, muchos de tus fans se sienten muy contentos porque ahora en Snapchat demuestras a la gente mucho de lo que haces en tu vida personal. Snapchat está divertido, me gusta mucho porque, bueno, me encantan los filtros, entonces ya inventé un hashtag filtreando, entonces hay momentos en que nada más me pongo a filtrear. Así que ve, después del lunch que nos acabamos de meter, cuida tus pasteles que nos dijeron. Y está divertido y está en inmediato, o sea, ves lo que está pasando inmediato con tus compañeros, con tus amigos, con la gente que, pues no sé, que sigues. Y me gusta porque así la gente está más cerca de uno y te conoce mejor. Yo como mucho, como todo el día. Yo creo que por eso estoy flaca porque como siempre estoy moviendo el metabolismo y comiendo, y comiendo, y comiendo, pues me mantengo flaca. Gracias por el consejo, muchísimas gracias, Salía. Felicidades. Felicidades.